La Guzmán y Paulina Rubio, este enfrentamiento que lleva años, a ver, para los centen... ¿Cómo se llama? Muchos enteros. No, 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 los nuevos, la nueva generación, Centennial. Los de la Z. No, es Centennial, ¿no? No sé. Bueno, la nueva generación. Los más chavitos. Los más chavitos, pues les informamos que estas dos señoras, que tienen ahorita ya su respectiva edad, pues, de jóvenes, se pelearon por el amor de Eric Rubin, ¿no? Y ahí la que salió ganando, si se puede decir ganando, fue Andrea Lagarreta, y estas dos siguen en el mismo pleito, ¿no? Y por el mismo motivo. Exacto, el pleito viene por el hombre. Se peleaban por el hombre. Y ahora, ¿te acuerdas que hace como dos, tres años, cuando después de la gira de la Guzmán y la Trevi, que también terminaron medio mal, ¿eh? Por culpa de la Guzmán, terminan en pleito, y entonces los empresarios de Estados Unidos dijeron, vamos a hacer ahora Paulina Alejandra, ¿no? Y todo estaba bien, grabaron una canción y todo, pero a la mera hora se agarraron otra vez del chongo y se canceló la gira, que se llamaba Versus también. Iba a ser la continuación de la gira que hizo con la Trevi, ¿no? Sí, y también dicen que por culpa de la Guzmán, principalmente. Bueno, pues ahora, se sabe que para Premios Lo Nuestro, las dos, si te fijas, coincidieron. Estuvieron ahí en el programa, pero no coincidieron. No, que la idea original era juntarlas haciendo un dueto, hacer historia, finalmente que cantaran juntas, pero mi pal, pal, no quiso. Dijo que ni el droga. Dijo que no, que porque, que porque la Guzmán se pone muy loquita y que es muy explosiva. Esa fue la palabra que utilizó, que les dijo, no, flaco, no, flaco, no, flaco, quédate en causa, flaco, no, flaco. Yo no voy a ser, yo no voy a cantar con la Guzmán, flaco. Y entonces no va a cantar con la Guzmán, parece ser que nunca. Y la Guzmán, dicen que a pesar de que se echó su chupirules un día antes del, del Premio Lo Nuestro, llegó muy bien portada. O sea, no hubo problema con la Guzmán, se portó muy bien. Luego la, hay algunos que se portan muy bien en Estados Unidos y en México es donde, es donde se descosen, ¿no? Exacto. Dice Gaby Mon, no se pasen, ¿a poco salió ganando la, la legarreta? Pues yo digo que sí, ¿no? Tiene un matrimonio estable, a lo mejor ninguna de las, esta Alejandra y Paulina se han casado o se han rejuntado varias veces por lo menos. Ajá. Y han tenido muchísimos, en cambio la legarreta pues sigue con el mismo esposo de toda la vida y es un matrimonio estable, yo creo que sí. Y sus hijas y todo bien, ¿no? Un matrimonio bien, ¿no? En cambio estas mujeres la verdad es que no han encontrado el rumbo amoroso, no lo han encontrado, ¿no? Así que digas tú, uy, no. Dice Sole Soledad, qué mal gusto pelearse por Eric Rubin, más feo que encierro en cuarentena, hay que elegir bien las batallas.